En el foro denominado Violencia Política hacia las Mujeres, quedó de manifiesto que en Hidalgo solamente seis mujeres se encabezan gobiernos municipales, mientras que 78 hombres se hacen cargo de las alcaldías. De los 84 municipios del Estado, solo seis son gobernados por presidentes municipales y apenas el 30% del Congreso Estatal está conformado por mujeres, informó la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Erika Rodríguez, durante el foro Violencia Política. Durante la conmemoración del 61 aniversario del voto de las mujeres en México, Rodríguez Hernández se refirió a la reforma en el artículo 41 constitucional que obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en las candidaturas del Poder Legislativo Federal y Local. Explicó que actualmente en el terreno de gobiernos municipales y de legisladores no se ha logrado el 50% de representatividad, pues apenas seis municipios son gobernados por mujeres. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue el reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a darle seguimiento por medio de las redes sociales, o si ustedes lo prefieren, consulten la edición impresa del diario. Mi nombre es Georgina Obregón y fue un gusto estar con ustedes.